Estamos de vuelta y a esta hora Max Frick nos tiene más antecedentes sobre esta persona que fue asesinada en la comuna de Estación Central y en torno a un auto, ¿no? No se sabía bien en qué circunstancias. Max, tú nos cuentas. Hola Karina, buenos días. Sí, retomamos el contacto desde acá, desde Avenida del Ferrocarril, esquina de Diabonal Santiago, donde lamentablemente cerca de las 5.30 de la mañana se produce este robo con homicidio aparentemente. Esa sería la tesis inicial que estaría investigando la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, porque esta persona que llega en este vehículo, que se presume podría ser un conductor de alguna aplicación de transporte de pasajeros, por motivos que se investigan, se detiene. Se ve en las cámaras de seguridad en esta esquina, justamente con pasaje 39. Y es en ese contexto que un sujeto que se acerca al vehículo, le abre la puerta, comienza un forcejeo entre estas dos personas y se presume que es en ese contexto en el cual este sujeto, que después huye con un bolso, lo habría apuñalado, produciéndose la muerte de esta persona, aparentemente por una hemorragia. Eso es lo que indican después personal de seguridad y carabineros que llegan hasta acá, en donde esta persona finalmente ni siquiera alcanza a ser trasladada hasta un centro asistencial, porque fue tal la hemorragia, la pérdida de sangre, que termina falleciendo acá, en este lugar. Bueno, con esas cámaras va a empezar a trabajar la policía, la Fiscalía, para poder identificar a este sujeto, que después de cometer el asalto, se aprecia claramente en las cámaras, toma rumbo hacia el sur, en este caso cruza incluso el ferrocarril, cruza la línea del tren y se dirige por un pasaje que está al frente de nosotros en dirección hacia el sur. Es una investigación que está en curso, se tiene que determinar cuáles son las motivaciones de esto, pero aparentemente todo apuntaría a un robo, por lo menos según lo que dan cuenta las cámaras de seguridad, esta persona que apuñala al conductor del vehículo, que posteriormente se asistió en este lugar, huye con un bolso desde este lugar. No se sabe si se conocían previamente, si esta persona simplemente por azar se encuentra con este conductor y lo asalta, seguramente todo eso, Karina Pato, se tendrá que ir dilucidando en esta investigación que están realizando ya Fiscalía con las policías para poder determinar quién es este misterioso sujeto que aparentemente le habría quitado la vida a este conductor, que sería un adulto mayor. Sí, Max, bueno, es importante este registro de cámaras de seguridad al que has podido acceder y es el que además ya va a tener el equipo investigador. Lo que conversábamos anteriormente, Karina, también, que la utilidad, lo importante de estos registros porque más allá de que estén blanco y negro, se puede determinar vestimentas, la forma de caminar además de esta persona es bien singular, no sé si tendrá algún problema o al menos tiene una conducta ahí bien errática, va caminando tranquilamente, da la sensación de que puede ser del lugar. Aparenta ser una persona como con un cierto relajo, ¿no? Claro, con cierto relajo y después él se ve que va cruzando y además se puede establecer ahí una dinámica de cuando llega, cómo es que aborda a esta persona al interior de este vehículo. Max, ¿existe alguna información respecto de que la persona que fue atacada haya sido un conductor de aplicación? Bueno, eso es lo que se dice inicialmente, pero no se ha podido corroborar. El vehículo no mantendría en cargo por robo y registra dirección en la comuna de Pedro de Alguercerra, que si bien no es cerca de este lugar, en vehículo deben ser relativamente 10 a 15 minutos, por lo tanto se puede presumir que esta persona estaba yendo hacia su domicilio por la hora. Tal vez se presume que podría haber estado trabajando para alguna aplicación, pero como debe esperarse la concurrencia del personal del laboratorio para levantar toda la evidencia, no se ha querido levantar el teléfono ni nada para no poder entorpecer la investigación si es que hay alguna huella, por ejemplo, que se pueda levantar de ahí. Sí, claro. Ahora, lo pregunto por la relación que se da cuando él llega al auto. Solamente mencionar eso, que es rara la forma en que el conductor para y le permite acercarse, no se ve escapar al conductor y esos son algunos de los hechos que me llaman la atención. Max, vamos a regresar contigo en los próximos minutos para conocer más antecedentes también sobre este caso. Muchas gracias. Gracias, Max. Que tenga buen día.